Profe, primero preguntarle por un análisis que tiene Jan Caliente del partido, lo buscaron hasta el final pero les costó ahí el resultado. Sí, mira el análisis, a ver, estamos en Caliente recién post partido, pero mis sensaciones son que fuimos un equipo que quiso jugar, que quiso posicionarse en el campo, tratar de tener el balón, de pedir el balón, lamentablemente de los 5 goles 4 fueron de cabeza y sin tomar las marcas, quizás marca la diferencia, justo el gol de ella, el primer gol nace cuando nuestra jugadora sale lesionada y estamos con una jugadora menos, una falta para mí clarísima contra nuestra arquera, que en cualquier otro lado o a cualquier otro equipo se la cobran, pero lamentablemente hay libreta para dirigir hacia un equipo y hacia otro equipo y eso, escucha, es lamentable, es lamentable, ya no sucedió en otras fechas lo mismo, pero hoy día para mí fue una falta clara a la arquera, le pone el cuerpo, no la deja pasar, la choca y estoy seguro que por menos de eso al otro lado lo hubiese cobrado falta, pero lamentablemente eso quizás le dibujó lo que estábamos generando, porque los primeros 20 minutos fue un juego mano a mano, donde sabíamos que el equipo rival por fuera era muy dinámico, especialmente por el sector donde se ubicase Valería, Valería iba a ser un equipo dinámico, pero tratamos de frenar esas acciones, pero lamentablemente llegar con marca al área, en el mea culpa, el llegar con marca al área, en meternos muy adentro fue fatal porque nos generó que las jugadoras que venían de atrás hicieron lo cual. Andrés, buenas tardes, consultarle ahora, ¿cuánto valora en este gol de Bárbara Medel pensando en la diferencia de gol, que va a ser un factor fundamental de cara a acceder a los play-offs? Sí, sí, mira, nosotros lo buscábamos, tuvimos en el segundo tiempo varias ocasiones de gol, en el primero también, justo cuando se lesiona Sol un remate de Valentina que pasa muy cerca al arco, pero tuvimos acciones para haber acortado la diferencia a la larga, para haber hecho esto un poco más estrecho, pero en sí somos un equipo que normalmente le hacen pocos goles, es explotando hoy, lamentablemente, pero seguimos en esta senda, nosotros seguimos con nuestro propósito que es competir y seguir optando al cupo de play-off, que es hacia donde apuntamos. Profe, ¿cómo le afectó también esa lesión de Sol Morales para la propuesta que traía, aprovecho de preguntarle también cómo se encuentra la jugadora, pero cómo le afectó esa lesión porque hasta el momento presionaban bien arriba a la Universidad de Chile que le estaba costando salir? Sí, sí, fue muy lamentable porque fue una lesión, ahí estuve viendo el video de la lesión y se dio el pie muy feo, según el área médica, los doctores nos dicen que puede ser algo bastante grave, se junta con las lesiones de Mariana Elginado, que se rompió el menisco, así que está lesionada por todo el campeonato, todo lo que resta, por Isidora Muñoz, que también en una falta en un partido se lesiona y estuvo a punto de cortar el segmento cruzado, está en ese tratamiento, más Maura, que ya lleva un buen tiempo lesionada y si bien ha estado recuperándose, todavía no es opción para poder jugar, así que hemos tenido que recurrir a las juveniles y creo que lo han hecho bastante bien, hoy día Cata Valdera entró y no le empezó a jugar contra los punteros del campeonato, pidió el balón constantemente, entró Guerrero, entró Anaís, Cortés, así que tenemos que apostar también a eso, es parte de nuestro proceso de trabajo y tener esos elementos en las series formativas que nos ayuden a poder seguir compitiendo. Profe, consulte ahora cómo siente que se dará el partido contra Cobresal en este mismo recinto, en la cancha 2. Es un partido duro, Cobresal es un equipo muy agarrido, fuerte, que va con su juego muy directo y vamos a tratar de contrarrestar eso y principalmente, aparte de contrarrestar los ataques de ellos, el jugar largo, vamos a tratar de hacerlo con lo nuestro, que es tratar de asociarnos, tener jugadores de buen pie como Arcaño, Merino, el Verdugo, que tienen un buen inicio, buena salida y nos genera un buen juego para llegar a nuestras delanteras que tenemos que estar más finas en el próximo partido. ¿Qué le falta por mejorar de cara a esta última parte del campeonato para meterse en esos dos fríos? A ver, ha sido constante el hecho de que hemos hecho pocos goles. Somos uno de los equipos que menos goles lo han hecho, excepto este partido, repito. El mejorar en ese último pase, esa última acción, esa toma de decisión de la última jugada y que es lo que tenemos que seguir mejorando y que es lo que nos va a mejorar, el suplir eso, nos va a posicionar en zona de playoff, de eso estoy seguro. Así que vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir trabajando, no bajar los brazos, tal como le dije a la chica, con la frente en alto, porque en ningún momento nos tiramos atrás, en ningún momento nuestra propuesta fue defendernos, al contrario, fue salir a jugar de igual a igual y es como lo vamos a seguir haciendo en toda la cancha. Gracias. Gracias.